a sus proyectos, a sus programas de gobierno, para que la ciudadanía los conozca, pueda valorar las diferentes ideas, sus diferentes planteos, y a partir de allí, el domingo 14 de mayo, decidir a quién le otorga su voto. ¿Qué no pueden hacer todavía los candidatos o los partidos? Ambos. Tanto candidatos como partidos, en este momento, no pueden emitir avisos publicitarios electorales. ¿Que lo pueden hacer cuándo? A partir del 24 de abril, es la etapa del cronograma que marca el comienzo de la publicidad electoral oficial. Son dos situaciones o dos etapas distintas. La de campaña, que habilita a los partidos a la convocatoria a actos masivos, eventos, papelería, folletería, y luego la campaña en los medios de comunicación, que son los spots radiales, televisivos, la gráfica, que nos acompaña en los medios. ¿Qué cantidad de máquinas de voto electrónico va a tener esta elección? Tenemos, o vamos a tener en realidad, alrededor de 5.000 máquinas dispuestas para esta elección, que se van a utilizar en alrededor de 3.200 mesas habilitadas, en 503 establecimientos de votación. Los electores es un poco más de un millón, cerca de 1.082.000, una cosa así. Exactamente, 1.082.000 electores son los que tenemos habilitados para esta elección. Por lo que hemos podido leer, hay más mujeres que varones. Un poquito más, apenitas, apenitas un poquito más, una proporción que se reparte casi igual. Y por primera vez hay electores binarios y hasta un candidato, creo. Exacto, tenemos 13 electores binarios, 10 en el departamento capital, 2 en la caldera y 1 en Rosario de Lerma. Y además, esta persona no binaria se presenta en la elección como candidato a concejal en primer término por la Unión Cívica Radical. Bueno, de todas maneras, la pantalla del voto electrónico es un trabajo, el armado de la pantalla con la enorme cantidad de candidatos que hay. ¿Tenés el número en la cabeza de la cantidad de candidaturas que hay? ¿El número total? Alrededor de 12.200, el total de candidaturas. Estamos hablando de candidatos titulares y suplentes y para todas las categorías que están en juego en esta elección. Gobernador y vicegobernador, 11 senadores, 30 diputados, 60 intendentes y 343 concejales. Bueno, ¿cómo se pone eso en la pantalla? Porque, bueno, en Salta Capital hay una cantidad importante, ¿no? Que debe ser el distrito que más candidatos tiene, sin duda. Sí, sin duda. ¿Y cómo se facilita la pantalla al elector con esta oferta numerosa? Bueno, la oferta se va presentando de acuerdo al departamento y al municipio de cada elector. No es igual la pantalla en el departamento capital que en el departamento San Martín o en el departamento Orán. De acuerdo a las candidaturas que se presentan y a los candidatos que se presentan en cada uno de los departamentos y municipios, la máquina va mostrando la oferta electoral. Entonces, no significa que el salteño va a ir el 14 de mayo y se va a encontrar con 12.000 fotos. Sí, sí, claro. De acuerdo a las categorías y siempre se muestra la fotografía del primer candidato de la lista. Es decir, en el caso de los diputados, de los concejales que tienen listas numerosas, va solo el primer candidato. Al momento de mostrar la fotografía, únicamente el primer candidato. Luego de completada la selección, al momento de la confección ya del voto y previo a la impresión, sí aparecen absolutamente todos los nombres de la lista. El elector puede chequearlo, verificarlo. Si está de acuerdo, aprieta el botón verde de imprimir. Si no, tiene la posibilidad de modificar toda la boleta o por categoría. Sí, claro. Es decir, o lista completa o el voto cortado, para decirlo de alguna manera. Exacto. Es en la primera opción con la que se encuentra el elector. La primera pantalla de la votación es la posibilidad que tiene de elegir el voto por categoría, que sería el corte de boleta, que la máquina le va a ir mostrando todas y cada una de las categorías con toda la oferta electoral que se postula. Y en cambio, en el voto por lista completa, dependiendo de, en este caso, el candidato a gobernador que elija, le van a aparecer luego todas las opciones de las distintas categorías que acompañan la candidatura de ese gobernador que eligió. Ahora, en el caso de los candidatos que llevan más de una lista de diputados o más de una lista de candidatos a senadores, hablo de gobernador o de intendentes, cuando elijo la opción de lista completa, ¿cuál de todas esas listas es la que me aparece en la lista completa? La que lleva el mismo nombre. Todas las candidaturas que acompañan la candidatura a gobernador van a aparecer en la modalidad de lista completa. Si yo elijo al candidato a gobernador A, en la pantalla siguiente me aparecen todos los cargos que acompañan esa postulación. En cambio, cuando voy por categoría, directamente van pasando las categorías de cargos y presenta toda la oferta electoral. Bien. De todas maneras, esto, en el caso de la capital, que como decíamos, es un distrito grande, se me ocurre que pasará en Tartagal, donde hay varios municipios. En el caso, por ejemplo, de Salta, que tiene la municipalidad de San Lorenzo, el departamento capital. Hay departamentos como San Martín que tienen varios municipios. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Con los intendentes, con el gobernador van apareciendo municipios? Van a aparecer en función del municipio en el cual se encuentra el elector. Solamente eso y los cargos departamentales. Claro. Si yo estoy en San Lorenzo, elijo al gobernador y luego me van a aparecer los candidatos a los cargos departamentales que los compartimos con el municipio, cuando supere esa instancia y vaya a la parte de los cargos municipales, obviamente van a aparecer los candidatos que se postulan por el municipio de San Lorenzo y ya no por el municipio de Salta. ¿Qué pasa con los candidatos o los frentes o los partidos que inicien y que hagan publicidad radial o televisiva antes del tiempo? ¿Qué pasa en este caso? ¿Se los denuncia y qué sucede? Al igual que con los supuestos de campaña electoral anticipada, es un acto que está prohibido y a partir de una denuncia o de alguna presentación, el tribunal va a permitirle a la persona, al candidato o a la fuerza política denunciada que ejerza su derecho de defensa. A partir de las presentaciones que se tengan, el tribunal analiza y se entiende que hay una violación a las normas respectivas, impone una sanción que puede ser a la fuerza política, al candidato o también al medio de comunicación. Son sanciones económicas puras y inclusivamente. Exacto, son sanciones económicas. El sistema de la provincia tiene destinada una partida presupuestaria para la financiación de la campaña y de la publicidad electoral y de allí se pueden tomar sanciones. Se sanciona sobre esos montos que la provincia asigna a los partidos, que después cada partido deriva a los medios de comunicación. Exacto, el tribunal tiene la potestad de, al momento de sancionar, retener esos fondos. ¿Cuántos electores más que en la elección anterior tenemos? Alrededor de 40.000 electores en toda la provincia. ¿Eso significa cuántas máquinas más de voto electrónico o no es significativo el número? No, es un número, no es un gran crecimiento. Habitualmente destinamos un número cercano a los 5.000, 5.500 máquinas para cada elección. Son más de una máquina por mesa, nos permite poder agilizar el trámite de votación a partir de la instalación de otra máquina y de esa forma, obviamente, los electores tienen el doble de posibilidades de ir votando. Pero es un crecimiento normal y el tribunal está preparado con las máquinas suficientes como para afrontar el diálogo. ¿Qué cantidad de electores se asigna más o menos en promedio a cada máquina? Es por mesa y son 350 electores como máximo. Es decir, el sistema es lo mismo que antes, que cuando votábamos con el voto papel, digamos, los patrones son los mismos. La distribución de mesas que se hace, se hace teniendo en cuenta estos números, 350 electores. Obviamente hay mesas que tienen muchos menos electores. Si nos vamos a los lugares más alejados, la cantidad de electores, hay mesas que tienen 20, 30, 50 electores únicamente, por la propia geografía del lugar. Pero en realidad lo que se trata de hacer siempre es que se replique el sistema de distribución de mesas con la elección que vamos a tener en algunos meses más adelante, la elección nacional. De forma tal de que el salteño no tenga que estar ese domingo buscando a él. Pero yo voté en las provinciales aquí y ahora, ¿dónde tengo que ir? Tenemos un diálogo muy fluido con la justicia federal, con la Secretaría Electoral del Juzgado Federal y tratamos de utilizar los mismos establecimientos y la misma distribución. Bueno, no queda mucho más tiempo. Así que le pediría, ¿qué recomendaciones hay para el elector, desde el tribunal electoral? ¿Qué cosas hay que estar atentos o qué cosas? Para el elector, durante estos días, durante esta etapa de campaña, escuchar, prestar atención a cuáles son las propuestas de las fuerzas políticas, de sus candidatos, valorar las distintas propuestas que se hacen y el domingo 14 de mayo, ya con la decisión tomada, ir a votar, habiendo chequeado previamente cuál es el local de votación asignado. Porque ya posibilidad de corrección de padrón y todo eso ya no existe. Eso ya no se puede hacer. Se hizo a principios del mes de marzo. Lo que aparece en el padrón es inamovible. Aquella persona que no aparezca en el padrón, lamentablemente, no va a poder votar. Pablo, como siempre, muy amable y gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Ya volvemos nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.